El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que una modista encabece alguna subsecretaría del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Conacyt, y si fuera así, será despedida, no hay modistas, modistos, maquillistas. Ya no hay esas exquisiteces, esos lujos, y, si fuese así, pues hasta hoy estuvo de funcionaria, sentenció durante la conferencia mañanera. López Obrador aseguró que darán vista a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez Builla. Aquí los temas más importantes de la conferencia matutina de Amlosín. Embargo, en el portal de Declaranet aparece Edith Arrieta Meza, como titular de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los organismos genéticamente modificados. En su rendición de cuentas, la funcionaria afirma ser egresada de la Licenciatura Diseño de Modas en la Universidad Dianet Klein, y su única experiencia, fue como jefa de la unidad departamental B la Alcaldía Tlalpan, en la administración de Claudia Seinbaum. Además, contendió como diputada federal por ese mismo municipio en el Distrito 34, pero fue vencida por la priista Mariana Moguel Robles.